Una larga entrevista que Can Yaman concedió a Verísimo en la que habla del encuentro con el director turco Fersan Ospetek, puede Yaman, pronto en una película. A Verísimo, como anticipa Mediaset Play, el protagonista de Daydreamer, una serie muy popular sobre Canal 5. Can Yaman desvela en una larga entrevista exclusiva un proyecto profesional que podría realizarse en el futuro y que es hacer una película. Can Yaman respondió, conocí al director Fersan Ospetek en Roma y fue muy amable. Hablamos muchas veces por teléfono pero nunca nos habíamos visto en vivo. Esperemos que podamos hacer algo bueno juntos, tal vez una película. Existe la intención y la voluntad de hacerlo pero por el momento no se puede decir nada, aún es temprano. Sobre la relación entre él y la coprotagonista de Daydreamer, Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem Aydin, el actor, en un italiano casi perfecto, responde que son solo amigos y habla del respeto mutuo entre ellos, Can Yaman respondió, solo somos amigos. Ella me ayudó mucho en el set. Esperamos volver a trabajar juntos entonces. Está comprometida la bella Can. No, se declara, para deleite de sus fans, soltero aunque. Yaman dijo, ahora mismo estoy soltero, pero como todos, me encantaría tener una relación. Estas cosas no se pueden planificar, también porque si lo hiciera mucho, la vida me sorprendería. Estoy abierto a todo. Cuando se le pregunta si le gustaría ser papá Can responde afirmativamente y de sus 31 años agrega, pero por ahora no lo pienso. No sueña con el futuro, pero tan específico que quiere tomar la vida como viene día tras día, puede responder, no sueño mucho, me gusta vivir el presente. Casi nunca me detengo a pensar en cosas, en proyectos. Vivo y actúo, lo bueno de ser actor es que nunca sabes lo que te espera, me gusta mucho que me sorprendan los acontecimientos. Hace tres años nunca hubiera dicho que iba a venir aquí hoy y en cambio sucedió, gracias por ver. Sonia, tanto augurio, buen cumpleaños, un beso, bye bye, chao.